Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Alejandro, qué gusto poder saludarte en este jueves avanzada, muy avanzada la semana y las condiciones para que las lluvias ocurran en las próximas horas en el país. En lo general, pues son válidas todavía durante las próximas horas, la nubosidad variable sobre puntos de la costa del Pacífico, del Caribe también. No descartamos que estos nublados nos vayan acompañando en el valle central, en la parte norte del país y a estar preparados por las condiciones que se esperan durante las próximas horas. Este día, nublado completamente para San José, la temperatura estará llegando a los 26 grados la tarde de hoy, nublado con precipitaciones. Esa posibilidad de lluvia del 90% para que estén preparados porque esta situación, hablando del fin de semana, pues no va a cambiar demasiado. Seguiremos con un cielo nublado, con temperaturas mínimas de 18, 17 grados temprano y máximas que van a estar alcanzando los 26, 25 grados durante las primeras horas del día. Importantes los periodos y los alcances de lluvia del 80%. Para Heredia también se espera un cielo nublado, la posibilidad de precipitación de hasta un 80% con 18 grados al amanecer y 26 hacia las horas de la tarde. Nos vamos ahora a La Juela, en donde el panorama es muy similar, incluso habrá que tomar más precauciones porque las lluvias esperan que sean generalizadas. En esta ocasión esa posibilidad es del 90%. Empezamos la mañana con 19 grados y la máxima estará alcanzando los 28 hacia las horas de la tarde. En la costa del Pacífico se observará con cielo nublado mayormente, lo mismo en la zona norte y en el Caribe, en donde en todas estas zonas del país no descartamos precipitaciones. En Punta Arenas 30 grados el máximo, Liberia con 30 grados avanza el día, Limón 30 también nublado con precipitaciones. En Cartago, nublado con lluvia, 17 grados temprano y 24 hacia las horas de la tarde, mientras que Neili espera valores de los 24, los 29 grados la tarde de este jueves y así estará avanzando el día. Alejandro, para que estemos todos preparados, no bajar la guarda y seguir tomando precauciones por las lluvias que estamos anticipando, son para hoy y para todo el próximo fin de semana. Alejandro, es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso con más detalles en unas horas más en Telediario Internacional. Los esperamos. Regreso con más detalles en Telediario Internacional.